Para que sufriste sin desodoros Vos sabés que hay gente que come el pancho con papas fritas, con papitas Yo no lo puedo entender A mí me parece un espanto, pero bueno Bueno, bueno, lo traté Pero respeto Lo traté la vez pasada, fuimos a Mar del Plata, un grupo Hablaba del tema del pancho Es un temón No, vos sabés que yo tengo... No, no, no es... No se rían Me da risa ¿Me puede dar risa? No Bueno, eso no falta En esta radio, lo único que podemos dar es asco Vos sabés que... Risada en otros A la mañana Esta Cristina Pérez Opus Rossi Opus Rossi Opus Rossi es muy bueno Cristina Pérez Pícaro y... Compañe... Escuchame Sí Primero la salchicha ¿Sabés dónde se compra la salchicha? No ¿Pas Pancho? No Ruta 27 En el rincón de Milber Ah, mirá Mediacuara Sí Después que pasa la parrilla de Juan Donde hacen los lechones Se llama las... ¿Qué particularidad tiene? Ahí voy Parrilla a las marías Parrilla a las marías Ok Una cuadra más a la izquierda Qué ricos esas parrillas Están ruteras Los alemanes Ok Que hacen embutidos Ah, bueno, ahí está la clave La salchicha así Claro Con piel Pero vos no comes embutidos Dijiste ayer Me retaste Me dijiste los embutidos No, yo le estoy diciendo Donde lo venden Ah, no, por ahí Pero te gusta la salchicha No, no, no No, no El único Lo único que me gusta Son los panchos de coquito en cenicero Mirá Y blanca nieve en martines ¿El pancho es un embutido o no es un embutido? No No Es una comida complementaria El embutido cuando lo comes solo Ah, está bien ¿Entendés? El embutido es A ver Está colgando ahí ¿Me entiendes? Sí Es un embutido Cuando lo cocinás De calcia de embutido Para transformarse En una parte de la comida Yo tengo Uno de mis mejores amigos Acaba a ir a Nueva York Al Central Park Con nieve Y se clavó un hot dog Yo no fui A mí no me mires Esos que vienen con papitas Viste que le meten papas fritas Tres grados bajo cero Y un hot dog Con papitas Qué lindo Lo vas a parecer a la felicidad Sí, muy lindo Yo soy un gran cantador De pancho Qué fuerte Qué fuerte declaración Babi de espalda al mar Aprendí con el negro oro Es una buena nota Bueno, otro gran cantador Hasta que le descubrimos el pan Escuchá una cosa Pobre negro González Es un amigo Nos escucha todos los días Por eso lo jodamos Bueno, escuchá una cosa Un día nos va a venir A buscar a alguien Y nos va a sacar a la mierda Nos van a cagar a pinas A ustedes Vos decís que es un gran cantador De pancho No, yo también Ah El pancho tiene el secreto del pan Sí, claro El pan no va a venir Y caliente Un buen pan El pan se pone arriba de la cacerola Total Para que caliente bien El agua ¿Quieren saber el agua? ¿Qué es agua? ¿Qué agua se pone? ¿Agua a hervir? Caldo ¿Qué agua? ¿Agua mineral? Un caldo de carne Con una hoja de laurel ¿Viste que te dije que era caldo? Con una hoja de laurel Pimienta ¿Pimienta? Sí, sí Y una cucharada de mostaza O sea, nunca supe hacer pancho No, yo tampoco El pancho te lo... Se suponía que era una tontería Agua hervía Y la salchicha se hierve en esa agua Por eso vos decís... Perdón, perdón Una pregunta técnica ¿La salchicha se pone en el agua Una vez que el agua ya entró en hervor O antes? Con estar hirviendo Con estar hirviendo Con estar hirviendo Hasta yo lo sé eso No, bueno, bueno Hay distintas técnicas Hay gente que le gusta Dejar la salchicha un rato ¿Y vos comes del pancho grande? ¿O del super pancho? ¿O un pancho común? Pancho común Tres panchos comunes Pero no un super grande Tercer programa de la... Por favor No, el super pancho Me respete, me respete El super pancho es otro invento Claro Pero bueno ¿Cómo te decís que es un invento? Los gorditos queremos comer bien ¿Por qué? Un panchito no nos alcanza ¿Vos te acordás de...? ¿Cuántos panchos te comes? Y me lo puedo comer tres o cuatro ¿Cuatro? Lo que pasa es que el pancho solo Como lo comen ustedes Siento que es una pata Es una fajora de maicena Para mí Se me queda pegado ¿Vos cómo lo comes? No, lo uso de plato ¿Quién es el experto Que trajeron para... Perdón, Mavi Perdón, Mavi Perdón, Mavi Cuatro me como de una Y otra cosa que hago muy bien yo Y les voy a traer Les prometo Panqueques Panqueques Eso me gusta Me gusta Algunos finitos Rico Bien elástico Que no se rompen Con ralladura de limón Mirá, qué rico eso Vainilla y rum Uh, buenísimo Porque el secreto del panqueque es Una botita de rum Prendido fuego No, no No lo prende fuego Dulce de leche Dulce de leche Rico Chimbote Reposte 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 El mejor de los casos Un poquito de helado arriba Uh, está bien El helado de crema americana Que la lleven a comer Y se puede hacer un panqueque con helado Yo los hacía en mi casa Tardes de aburrimiento En la Calabria El televisor Terminaba a las 6 de la tarde Cuando era chico La transmisión Claro Estaba a hacer pedo ¿Qué hacemos al pedo? Vamos a hacer panqueque Que engordabas Así la pedo Espectacular Yo cuando le hago a mis amigos panqueques Lo que pasa es que si comes todo lo que te gusta Y te, claro Y yo me tengo que cuidar Rodando, ¿no? Pero me tengo que cuidar O sea, tenés que hacer Uno bajo cuatro Un plato de pastas Nos debes un plato de pastas Panqueques Panchos ¿Qué más nos prometiste? Si los invito a comer Dijiste que hacías pancho Les hago pasta Ok Panqueque de postre Vino tinto Vino tinto Perfecto Y no me rompa mal la pelota No, no ¿Qué más querés? La cuenta La cuenta A ver me la cuenta Asado no sé, ¿no? Digo, pregunto Nunca te escuché hablar de asado A mí me gusta mucho No sé Ni hacer asado Ok Ahí está mi cuñado Máximo Palacio Que es un experto Un abrazo a Máximo ¿Cómo te gusta? ¿Comes asado o no comes? Sí, claro Me gusta Pero no sos asador Acá Fariniel es experto en asado Él es bueno El punto de la carne ¿Cuál sería? Bien cocido Bien cocido Bien A vos tú estás rojo, ¿no? Bien rojo No, no Con qué cuchillo comes asado Un tramontino No El más tovara ¿Qué es? Ah, no Hay que comer No Se come un asado Un facón chico Un facón Ah, ok Pero que la hoja Te afeite Bien cortada, claro Estamos hablando ya de un purista Está bien A mí me gusta A mí me gusta En el campo Tres días Están los gauchos Con el facón nuevo Escupen la piedra Ah, muy bien ¿Por qué? Porque se va comiendo en B Claro Entonces no se va el filo nunca Ah, mirá Pero lo importante Es que es como una gilet Vos la apoyás en la carne Tiene que cortar El tramontino A destroza Qué lindo cuando ves A veces miro esos canales Que hacen comidas ¿Viste? Sí, buenísimo Y cuando ves Cuando cortan Por ejemplo Cuando ves cuando cortan Y ves esos cuchillos Que se Con una precisión El mejor restaurante Que hay en zona norte Y no es chivo Porque nada hace falta Es Rosa Negra Bueno, buenísimo Está siempre lleno Que nos podés invitar a todos A comer Es accesible No, no, no Hoy está a la altura Hace mucho que no voy No sé Rosa Negra Está en Dardo Rocha Muy lindo El del hipódromo Ahí hay muy lindo restaurante No, ese es Rosa Mil Ahí está Hermanos El de Peterson Bueno, sí Pero Rosa Negra Bueno, está empezando Rosa Negra Es mejor de verdad Yo garantizo Bueno, cuando vos vas Lo primero que hacen Puedes un bife de chorizo Es así Claro Y te traen un cuchillo Que dice Rosa Negra Claro Que es el cuchillo Facón Ah, perfecto El secreto de la carne Es el cuchillo Ya Un buen cuchillo Nunca escuché Eso Y lo voy a adoptar Vas a ver que es otra cosa Es otro Es difícil Qué lindo ir a restaurantes Que vos tenés tu propio cuchillo Viste que te dan Con el nombre y apellido Vos sos Yo no tengo ¿Vos tenés? No En un restaurante Hace mucho que no voy Ah, sí Pero tenés Hay gente que va a comer A su restaurante Y te traen La cajeta con su cuchillo Yo lo tengo en Marcelo Y lo tengo en Rosa Negra Yo en Roldán Tenía No sé si sigo teniendo Para mí lo quemaron Pero no, por ahí está Estará el cuchillo Yo en Rosa Negra Tengo La mesa Y el cuchillo Muy bien Vos en Roldán No tenés Agustín No tenés Ah, no, no Nunca fui Tu jefe No, ¿sabes lo que pasa con Roldán? Hay que decirle que hay un problema En Roldán No, no No se jura Nunca te atienden No Para pedir mesa Y cada vez que Están desbordados Juampi Juampi Y cada vez que pedís mesa Che, hola Puedes hacer una mesa Yo siempre chapeo en todos los restaurantes Y vas y dices Bueno, vamos a ver si te hacemos un lugar ¿Un chapeazo? Sí No, no hay lugar ¿No te da vergüenza chapear? No No, no le da vergüenza A mí me da vergüenza Si pago una mesa Yo pago una mesa No, no está bien Es para pedir nada más No, no está bien Porque a veces Por ahí hay cuatro jubilados antes Que querían comer Y vos los limpiás Para sentarme Pero me sacan ya Estuvieron todo el año esperando Dice, vieja Es acá ¿Cómo no? ¿Cómo no? Corranse Bueno, broma Chao